El pasado sábado fue hallado sin vida un joven de 28 años de edad, identificado como Lenin Ricardo Díaz Gutiérrez, a quien lo habrían matado a golpes. Este hecho, según algunas versiones policiales, habría ocurrido dentro de un centro de rehabilitación. Sin embargo, no se sabe con exactitud el móvil del crimen. Este trabajo, la operación, tenemos a los detenidos que son cinco, y ya los resultados vamos a hacer. ¿Los chicos los tenían como en cárceles ahí? Se habla de que los tenían como en cárceles. Hay muchos establecimientos que se dedican a esto y las medidas que utilizan para estos procesos de readaptación, resocialización. ¿Podrían confirmar que de ahí se había asesinado al joven que lo encontrara en la esperanza en la parte alta? Como les repito, no les puedo asegurar fehacientemente porque estamos realizando recién las investigaciones. Tenemos unas cuantas horas de recién haberlos detenidos y se están realizando las pesquisas, las indagaciones. Cinco son las personas involucradas que han sido detenidas, entre ellas una mujer. El joven fue arrojado a este basural del centro poblado Alto Trujillo, envuelto en bolsas de plástico y hallado por un anciano reciclador.